bueno amigos como vieron tenemos evento de celebración de canto la verdad las misiones son bastante fáciles pues ya saben que no más son puras capturas realmente no es nada difícil y vamos a ver las misiones que lo que recompensa ofrecen la primera como vieron es un parras nada más que no lo pude capturar y el tiro mal pero es un parras de hecho en el golfers no tuve la suerte de topármelo con su forma variocolor no he visto ninguno desconozco qué color sea alguno de ustedes lo tiene algunos les salió comentenme de qué color se ve pero bueno ese es el primero la segunda tarea me da un yodú tampoco lo tengo en su forma variocolor no lo pude registrar ayer durante el evento alguno de ustedes lo tiene si lo he visto sé qué color es pero yo no lo tengo en mi caso un rayjón este sí lo conseguí en su forma variocolor de ayer no le vi mucho chiste pues recientemente tuvimos su día de comunidad pero fue un variocolor más a la lista está tardando bastante en cobrar las recompensas no sé si ustedes ya las terminaron pero van a ver que cuando cobran sus recompensas tarda bastante miren un onyx de también ya cuento con tres en su forma variocolor no me he salido realmente casi nunca me sale nada bueno en las misiones de recompensa pero vamos a hacer el intento esperamos conseguir algo y como les digo son puras capturas solo que esta ocasión son tres reclutas del team rocket a los que hay que vencer ya los hemos vencido ya saben que no me han servido está largos por eso nomás voy a mostrar las recompensas un icans tampoco lo tengo en su forma variocolor y ayer tampoco lo pude conseguir durante el tour de canto vamos por nuestra segunda recompensa a ver si esta vez tenemos suerte drows y del si lo tengo en su forma variocolor lo tengo en la forma normal no lo tengo en su forma oscura tengo drows y tanto himno cualquiera de los dos lo tengo en su forma variocolor y cofin tampoco lo tengo registrado en su forma variocolor este es un verde no miento si lo tengo perdón si lo tengo en su forma variocolor y lo tengo en el modo oscuro piden un grimer de él también lo tengo en su forma variocolor incluso conseguí uno durante el tour de canto me parece que tengo tres de él también lo tengo en la forma lola nuevamente son capturar pokémones vamos a darle está haciendo bastante común es cuarto y saido como verán ya casi termino estas misiones pero estamos haciendo la celebración de canto vamos a cobrar la primera recompensa tentacool tampoco lo tengo registrado en su forma variocolor a él tampoco lo tengo registrado en su forma variocolor tampoco lo pude conseguir durante el tour de canto a él sí lo cuento con su forma variocolor lo registré durante el tour de canto es un verde muy bonito creo que se los mostré en el vídeo pasado pero ya lo contamos con él en su forma variocolor uno maná también tengo su forma variocolor de hecho fue el primero que conseguí utilizando la goplus con forma de incubadora me trae bonitos recuerdos también es un color moradito muy bonito y nuevamente son capturas ya terminé las capturas amigos fue bastante rápido creo que demoré más en conseguir los reclutas de tim rocke que lo que ha sido el resto de las capturas como les digo tarda bastante encargar el pokemon un porygon recientemente tuvimos su día de comunidad de él me parece que tengo 30 también en diciembre se me hizo conseguir más por eso de él tengo bastantes ahora tenemos el genx con él no lo tengo en su forma variocolor lo tengo en su modo bebé ya se me olvidó el nombre un chan me parece que es un chan de la gana ese que se llama si no me equivoco pero lo tengo en su forma bebé me salió de un huevito y es un 98 no lo he probado en la liga pero me han dado ganas de utilizarlo ibi me quedé bastante bien el ibi estoy dándole caramelos piña porque tengo un número 98 que quiero maxear llega a 2400 si no mal recuerdo lo voy a llevar de mejor compañero para subirlo un poquito más y utilizarlo en la web atleli y por último amigos realmente no fue algo tedioso fue cosa de dos horas en las que termine las misiones fue bastante rápido un aerodactyl ya tengo en su forma variocolor no lo tengo de modo oscuro pero ya lo contamos como les digo fue algo rápido amigos cuestión de dos horas tres horas a lo mucho están saliendo bastante rápido los pokemones no creo que demoren más y pues eso es todo amigos como saben no me gusta hacer videos tan largos pero quise mostrarle las recompensas sé que a veces cuesta un poquito hacerlas pero esas son las recompensas que nos ofrecen bueno amigos nos estamos viendo en otro vídeo cuídense y 3 y ¡Gracias!